Nuestro grupo es Hans Meyer y hay un lema también muy importante asociado a nuestro grupo que viene de la mano de este profesor de la Bauhaus, que es que las necesidades de la gente no son un lujo. Y muchas veces la vida en lo rural desde la ciudad se ve como un lujo y probablemente es porque no le damos el valor que sentimos a nuestras necesidades reales. Así que nosotros vamos a presentar el proyecto Casa Vacía. Estamos aquí Catalina y yo, yo soy Antonio Román y le doy la palabra a mi compañera para que siga. Muy buenos días. A ver, nosotros en nuestro grupo, Hans Meyer, queríamos atacar la problemática de la despoblación. En Extremadura sucede muchísimo, es muy grave y ocurre en muchísimas otras regiones, pero queríamos poner foco principalmente a eso. Nuestro reto para eso se basaba en cómo podemos atraer a personas que tienen sensibilidad por lo rural a que elijan Extremadura como lugar de residencia. Vale, para ello nosotros proponemos, como comentaba mi compañero Antonio, Casa Vacía. Lo que pretendemos con esto es hacer un mapeo de las casas que se encuentran en las diferentes localidades de Extremadura y que están vacías como buscando una oportunidad para darle una nueva vida, para dar esa compañía, ¿no? Lo que pretendemos. Lo enlazamos principalmente, una de las cosas es que sean casas con causa. ¿Verdad, compañero? Si quieres. Sí. La idea es que una casa, además de una descripción física, tenga también una descripción de su personalidad, del entorno en el que se encuentra y de los retos que la rodean para que las personas que encuentren esa casa encuentren también una causa para tener un impacto positivo en su entorno, que es algo que le falta mucho a la vida que tenemos en las ciudades, que tiene un impacto sobre el entorno y sobre la sociedad. Entonces, la idea es tener una plataforma de casas con causas ubicadas en el entorno rural y que nos sirva para crear una comunidad también interconectada y para atraer a esas personas por lo rural, también después de las entrevistas que hemos realizado para que se sientan más realizadas y puedan sentirse parte de esa comunidad que está, además, en movimiento. Para ello, el prototipo que estábamos realizando iba a tres perfiles diferentes, porque, claro, realmente tenemos por un lado a los propietarios y propietarias de esas casas vacías de las localidades, tenemos a las entidades administrativas, los ayuntamientos en estos casos, y tenemos a los usuarios, ¿no?, a aquellos que tienen esos intereses, esa sensibilidad por lo rural. Y con estos tres prototipos diferentes obtenemos diferentes conclusiones. Por un lado, a los propietarios saber cuál es su predisposición a participar en este proyecto con sus viviendas, porque tienen que tener algún tipo de beneficio, evidentemente, si no, a la gente no les interesa hacerlo. El de los usuarios, para saber el grado de interés real de esa sensibilidad, pero de movimiento, de actuación y de conseguir ir. Y el de los ayuntamientos, porque nos interesa mucho saber, es primordial, porque se necesitan las ayudas económicas, principalmente. O sea, necesitamos que haya algún incentivo económico para propietarios, para que se animen, para, en general, ¿no?, necesitamos esas ayudas. Y eso sería, principalmente, nuestro prototipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!